Muy bienvenido, Alejandro, al webinar que estamos haciendo en este momento en contexto de la Semana Mundial del Espacio y, por supuesto, de la mano con el podcast de Otro Planeta. Te doy la bienvenida nuevamente y te pido, por favor, que te presentes y que nos cuentes un poquito de ti y de cómo se relaciona tu vida con el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muy buenos días para todos los que nos escuchan. Un gran saludo. Tengo grandes amigos en Chile. Tengo un gran aprecio, un gran cariño hacia ese país. Bueno, mi nombre es Alejandro Román. Estoy en este momento relacionado a la Agencia Espacial del Paraguay como Director General de Ejecución y Desarrollo Aeroespacial. Un poco a mi área le corresponde impulsar el desarrollo en el sector aeroespacial en nuestro país. Particularmente, yo tengo ya bastante experiencia en el sector de aviación civil, que fue un poco lo más cercano que tenía al espacio en su momento. Y luego, con la creación de la Agencia Espacial del Paraguay, conformé este equipo de trabajo y estoy aquí desde hace unos cinco años, acompañándolo desde el nacimiento de la agencia hasta ahora. Así que mi background, mi formación inicial es de análisis de sistemas, computer science, un poco la parte de educación también. Tengo un MBA y también tengo una especialización en sistemas de información geográfica y teledetección. Entonces, la mirada que tenemos es un poco en el contexto general de cómo esto puede beneficiar a nuestro país, en primer lugar. Y segundo, desde el punto de vista técnico, cuáles son los pasos que tenemos que dar para ir avanzando hacia un desarrollo aeroespacial sostenible, Cristian. Excelente, excelente. Y Alejandro, viéndonos un poco más en la parte personal, me gustaría saber si es que a ti siempre te gustó el espacio, estudiaste pensando en que iba a trabajar eventualmente en algo espacial, o fue algo que se fue más bien dando en el camino y de acuerdo a los trabajos que estuviste teniendo. Llegaste al mundo espacial, si nos puedes contar un poquito. Sí, claro. Particularmente, el espacio es algo que siempre me ha apasionado. Todo lo que es aviación y espacio, tenía una fascinación de niño. Ya recuerdo que en algún punto en mi infancia veía los lanzamientos de los transbordadores por televisión y decía que algún día me iba a encontrar en ese lugar y iba a presenciar un lanzamiento. Y justamente comentaba esto con un colega de NASA hace unas semanas cuando se intentó enviar el Artemis. Estuve, me tocó la suerte de estar presente en ese lugar. Y comentaba con unos colegas de NASA, esa experiencia y bueno, después de más de 30 años, poder estar ahí era algo que realmente uno lo saborea de otra forma. Es algo que nos impulsa, nos mueve y en su momento me relacioné con la aviación civil porque era lo más cercano, como dije hace rato, que tenía el espacio. Siempre estuve, mi padre fue piloto de aviación, tanto civil como militar. Entonces crecí en medio de aviones, aeropuertos. Es algo que es muy caro a mis afectos. Entonces uno hace lo que le gusta, lo que le apasiona y lo que siempre soñó hacer. Y no hay mejor trabajo que hacer aquello que uno siempre quiso hacer. Así que a mí me toca esa gran suerte de hoy estar relacionado con la gente que siempre admiré, que fueron mis modelos a seguir y hoy poderse estar sentados, Cristian y audiencia en la misma mesa con ellos, para mí particularmente, es una satisfacción muy, muy grande. No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Qué alegría, qué buena historia. Me gusta mucho cuando escucho este tipo de historias donde gente que siempre quiso estar en este lugar y ahora se dedica a eso. Alejandro, quería saber un poco más en detalle a qué se dedican específicamente en la agencia espacial. Qué es lo que hacen en el día a día y cuáles son los proyectos que están teniendo en este momento. Bueno, nosotros tenemos dos líneas de desarrollo. Justamente quisiera en algún punto compartir una presentación donde vamos a dar mayores detalles, pero explico rápidamente que la Agencia Espacial de Paraguay tiene como objetivo principal el desarrollo aeroespacial, la creación de capacidades a nivel país en términos de, tanto de ingeniería espacial, que es la primera línea de desarrollo, la ingeniería de sistemas espaciales, y la segunda línea es las aplicaciones de observación de la Tierra. También nos interesa en algún punto la exploración y demás, pero son objetivos a mediano plazo. Pero de momento, lo inmediato es desarrollar capacidades, principalmente la tecnología CubeSat, que es lo que estamos metidos en este momento. Lanzamos nuestro primer satélite y estamos trabajando en el segundo. Y también las aplicaciones de observación de la Tierra para la reducción de riesgos de desastres, para la agricultura, para el ordenamiento territorial, para el control de los recursos naturales, entender un poco mejor la dinámica en la superficie de nuestro país, de las actividades humanas y también del ecosistema. Y eso nos permite tomar decisiones más aceptadas usando los datos geoespaciales. Esa es un poco, en muy apretada síntesis, en qué estamos abocados en este momento como agencia. Tenemos una política espacial, tenemos un plan estratégico institucional totalmente alineado al plan estratégico país y a los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos recibiendo muchísima cooperación internacional y eso está acelerando el desarrollo de Paraguay en el sector espacial. Realmente estamos muy satisfechos de que en tal corto tiempo haber concedido resultados ya de relevancia y de impacto a nivel nacional. Genial. Qué buenas noticias. Me gusta escucharte porque me hace entender un poco cómo es el panorama de países como nosotros que siempre hemos estado un poco más atrás en el tema espacial y viniendo de ti, que estás en primera línea en la Agencia Espacial Paraguaya, me da mucha satisfacción que Paraguay vaya tan bien y que vayamos avanzando como región en ese sentido. Me gustaría saber cuál es tu opinión y tu visión acerca del desarrollo espacial en Paraguay, obviamente me puedes contar, y por tu experiencia en Latinoamérica. Me gustaría entender un poco cuáles son los alineamientos en este momento, qué están conversando las agencias espaciales, al mismo respecto de la Agencia Espacial Latinoamericana que se creó hace poquito, quizás me puedes contar un poco más por ahí. Sí, claro. Empezando con nuestro país, nosotros estamos en una etapa inicial, apenas cinco años de vida de la agencia, pero como dije hace rato, estamos avanzando muy rápidamente. Nuestra intención, nuestro objetivo es crear las capacidades a nivel local para poder crear un ecosistema válido o apropiado para desarrollar un contexto ya de provisión de servicios, de industria, de comercio, generar una economía relacionada a los datos y también a la tecnología espacial. Todos los países lo están haciendo en algún punto. Hay desarrollos asimétricos en la región, tenemos países con muy buen desarrollo, con planes espaciales, programas espaciales maduros. Tenemos otros países que estamos iniciando en este camino, y la idea muy particular nuestra es que nosotros tenemos que ser complementarios entre nosotros. O sea que por eso me parece una muy buena idea tener una agencia regional o una asociación de agencias en donde podamos conversar todos en un mismo sitio y ponernos de acuerdo y ser complementarios, no competencia, no competir entre los países. Eso no tiene mucho sentido, sino que especializarnos en algo, ser buenos en algo, ofrecer esos servicios a la comunidad internacional. Sabemos que el espacio hoy mueve un volumen muy grande de inversión. Entonces nuestra región tiene que ser parte de esa economía espacial, proveer mejores y mayores oportunidades a los jóvenes que están hambrientos de oportunidades, de nuevas carreras, de nuevos desafíos. Y el rol un poco de la agencia es proveer un escenario favorable a ese desarrollo. Y la cooperación internacional, el diálogo internacional es muy importante para poder llegar a un entendimiento que nos permita ir todos juntos hacia adelante. Entonces si hay un país que está un poco más avanzado, puede tender la mano a un país que todavía está iniciando. Y eso beneficia a todos, a todos nos interesa que nuestros vecinos estén bien, porque entonces toda la comunidad va a estar bien. ¿Me explico? Entonces aplicando un poco esa analogía también al sector de ciencia y tecnología espacial, me parece una muy buena idea que nosotros avancemos todos juntos y que seamos fuertes como región. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y ese trabajo en conjunto al final nos beneficia a todos. Es lo que dices tú, no competencia, sino que colaboración. Tenemos que empujar, remar todo hacia el mismo lado. Oye, y quería saber al respecto de lo que te pregunté recién, como la agencia latinoamericana. Al respecto de eso, ¿tú has tenido algún tipo de participación? Si me puedes contar un poco de detalles, qué es lo que está pasando, cómo se está gestando y cuáles son los proyectos que tienen al mediano y largo plazo. Sí, Paraguay es uno de los socios signatarios de esta iniciativa. Estamos en pleno proceso de ratificación. Hay un proceso diplomático que se tiene que cubrir. Hay un número mínimo que se tiene que alcanzar. No recuerdo exactamente si eran 13 países signatarios. Creo que están ya bastante cercanos a ese número. Y a partir de ahí comienza un proceso de formación, donde se tiene que definir la gobernanza, se tiene que definir una serie de cosas. Todavía le queda camino para concretarse, pero estamos en un acuerdo. Paraguay está impulsando también esa idea de tener una agencia latinoamericana y caribe del espacio. Entonces, todo está en una fase también inicial. Apenas se tenga el número mínimo de ratificaciones, se tiene que empezar la siguiente fase, la siguiente etapa, que es la conformación, los estatutos, la gobernanza. Y en algún punto también se tiene que conversar acerca de los aportes, el presupuesto que se va a manejar como agencia. Sabemos que el sector espacial es un sector que requiere inversión. Y la decisión política tiene que ser común en todos los países de apoyar esto. Si se va a establecer cuotas partes, cuánto serían las cuotas partes, qué significa aportar esa cantidad de dinero a la agencia, etcétera, etcétera. Voy dando un poco como ejemplo el camino que siguió, algo parecido siguió la Agencia Espacial Europea, salvando las distancias y salvando las diferencias, ¿verdad? Un poco también lo que nosotros queremos hacer, tener un organismo supranacional de coordinación y de beneficio mutuo, en donde todos tenemos que aportar y donde todos también vamos a tener un retorno. Entonces, estamos en esa fase, Cristian, en la fase inicial de conformación. Estamos empujando nosotros también, desde nuestro país, que esto se concrete en el menor tiempo posible. Sabemos que es un proceso y que no está exento de complicaciones, de dificultades, de cuestiones que son necesarias más de una reunión para poder ponerse de acuerdo con todos los socios, los países, los aliados. Entonces, pero es un camino interesante que lo estamos empezando a recorrer. Perfecto. Y Alejandro, quería hacerte una pregunta que me gusta harto comentarla con las personas que converso al respecto del espacio, que es, ¿qué piensas tú al respecto de si uno tiene que estudiar alguna carrera relacionada con STEM para involucrarse en el espacio? ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son tus ideas al respecto? Excelente pregunta. Yo creo que el espacio es una de las actividades humanas que tiene mayor transversalidad en términos de disciplina. Obviamente, la columna vertebral es el STEM, todas las carreras que estén relacionadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero no se limita solamente ahí comentarte que en la primera misión que tuvimos, tuvimos biólogos, tuvimos gente que, administradores, abogados. Hay una serie de elementos que están presentes en cualquier misión espacial o en cualquier proyecto que involucre datos espaciales que son multidisciplinarios, por definiciones multidisciplinarias. En el programa Apolo trabajaron 400.000 personas de todas las clases, desde ingenieros hasta personal de otras áreas. Entonces, tiene un efecto multiplicador y beneficioso en todas las áreas. Entonces, si uno es médico y dice, yo quiero trabajar en algo relativo al espacio, existe una disciplina que es la medicina espacial, que es toda una especialización. Si uno es un abogado y quiere estar relacionado al tema espacial, existe el derecho espacial, que es toda una disciplina, toda una especialización también. Si uno es administrador, tiene que conocer aspectos de ingeniería para poder trabajar dentro del espacio y también hacer esa mirada de negocio, porque todo tiene que ser sostenible en el tiempo y cada dólar que los países inviertan en el desarrollo de ciencia y tecnología espacial tiene que tener un retorno en algún plazo de tiempo. O sea, que los proyectos finalmente se convierten en planes de negocio, porque eso tiene que tener un retorno al país de alguna forma, ya sea tangible o intangible. Eso se puede cuantificar y se puede ver que en X cantidad de tiempo esa inversión que se hizo el país recuperó o superó en beneficio al desarrollo del mismo. Entonces, esto es, respondiendo a tu pregunta, esto es totalmente multidisciplinario y no necesariamente se reduce a las ingenierías y a las carreras de STEM. Perfecto. Tú me habías comentado que querías compartirme unas slides al respecto de... Sí, tenía preparado unos slides, pero ya creo que algunos de los temas ya los fuimos tocando. Si quieres, lo continuamos así. Sí, sí, sí. Démoslo así, no hay problema. Ok, perfecto. Quería hacerte otra pregunta a nivel personal que también me gusta porque es interesante conocer a las personas que trabajan en el espacio, pero también es interesante mostrarle a la gente y a los que nos escuchan, a los que nos ven, que son personas también comunes y que llegaron de alguna forma y creyeron en su proyecto y llegaron hasta acá por algo. Y al respecto de eso, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú tienes algún mentor o mentora o alguien que mires hacia arriba en el sector espacial que te haya inspirado para poder seguir adelante o entrar en este mundo? Uy, tengo varios. Tengo varios. Sí, realmente tanto a nivel local nosotros tuvimos una entusiasta, un astrónomo aficionado que se llamaba porque falleció hace poco tiempo, el profesor Blas Servín. Él fue un enamorado del espacio y a través de su trabajo de difusión, él consiguió inspirar a varias generaciones, incluyéndome a mí. Él compartía, digamos, toda la información que él disponía en la época que no había internet, que no había, entonces eran recortes de revistas, eran cosas más caseras, eran slides de filminas, etcétera, fotografías que él iba colectando y armó un pequeño tesoro de elementos relativos al espacio, incluyendo Meteorito. Él es una persona que particularmente influyó bastante en mi persona. También toda la serie Cosmos, Carl Sagan, son gente que con su calidad de persona, además de su calidad profesional, inspiró a mucha gente, los grandes héroes del alunizaje, el primer alunizaje, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, inspiraron también y particularmente tuve la gran fortuna de conocer a Buzz Aldrin, al hijo de Neil Armstrong y al nieto de Michael Collins. Y son cosas que el espacio le da a los entusiastas a quienes estamos en esto ya hace bastante tiempo. esas pequeñas grandes satisfacciones que cuanto más grande es una persona es más humilde y es más accesible. Eso es algo que yo noté. Realmente he conocido mucha gente de muchísimo nivel a través del trabajo que estamos desarrollando y vuelvo a decir que cuanto más grande es la persona es más humilde y es más como se dice, como dicen los americanos down to earth. Es más más accesible realmente y explica con una facilidad y con una tranquilidad que llega desde un niño de ocho años hasta una persona de noventa. Realmente hay muchos modelos a seguir, muchos héroes que todos tenemos y bueno, particularmente esos serían algunos de los más importantes para mí. fantástico. Muchos héroes para todos nosotros totalmente de acuerdo contigo. Y tú que ya estás trabajando en el sector espacial como estás viviendo de este ecosistema que le llamamos me gustaría que a alguien que esté escuchando tú le recomendaras que le diera algún consejo de cómo llegaste ahí y cuáles son tus no sé tus pasos a seguir quizás o qué le recomendarías a alguien que está fuera de este sector y cómo puede entrar y cómo puede vivir del espacio básicamente. Sí, básicamente uno tiene que creer en sus sueños, uno tiene que uno tiene que trabajar obviamente pero lo primero es que tiene que creer tiene que tener esa voluntad y esa voluntad le va a impulsar a estudiar a abrazar alguna de las carreras relacionadas y yo les digo que nada es imposible y soy un testigo y puedo dar testimonio de eso. Mi historia personal es una como se dice una evidencia de eso que nada es imposible que muchas veces las oportunidades tardan en llegar pero finalmente llegan y particularmente en este momento estoy en donde siempre quise estar pero para eso tuve que caminar un largo camino que a veces se va por otras áreas y después vuelve pero finalmente confluye hacia donde uno orientó su objetivo personal entonces uno primero tiene que creer tiene que prepararse tiene que estudiar tiene que trabajar el resultado es como decía Einstein es 95% transpiración y 5 o 10% inspiración entonces eso con el tiempo uno va forjando una carrera y esa carrera le va empujando hacia los lugares de interés a las líneas de investigación de interés y en mayor o menor tiempo uno entra en contacto con las personas adecuadas que abren las puertas de las oportunidades entonces lo primero es amar lo que uno hace creer en lo que uno hace prepararse trabajar estudiar y tarde o temprano va a llegar la oportunidad que están esperando maravilloso y a ti te gustaría ir al espacio Alejandro en algún punto de mi vida era una obsesión en este momento tal vez presentase la oportunidad que la veo un poco bastante lejana yo no me no me negaría a la posibilidad de ir al espacio es algo que a todos nosotros yo creo que a ninguno de nosotros que se nos plantee una posibilidad de ir al espacio no nos negaríamos a hacerlo esto eso es algo que nos encantaría hacer y bueno también depende mucho de las posibilidades de la tecnología y ahora con este advenimiento de las de las compañías privadas los costos están bajando cada vez más actividad en el espacial estamos hablando del gateway en la luna estamos hablando de viajes a la luna ya para establecer una base en la superficie luego ir hacia marte entonces ya no es un club exclusivo de los países desarrollados cada vez más vemos astronautas cosmonautas de países en desarrollo inclusive que bueno accedieron a esa oportunidad y nosotros todos estamos contentos con ello particularmente si existiese la posibilidad la oportunidad de ir al espacio por supuesto por supuesto que voy a voy a aceptarla y me comentabas que alguna vez fue una de tus obsesiones pero era porque tú querías ser astronauta quisiste entrenarte como astronauta o cuando tenía nueve diez años tenía una obsesión de querer ser astronauta piloto de combate y astronauta eso yo creo que la mayoría de los niños tenemos algo parecido corredor de carrera piloto de combate astronauta espía era como algo que uno quería hacer y bueno eso me motivó mucho a estudiar sobre el espacio a leer libros recuerdo que había una enciclopedia que se llamaba Cosmos que particularmente me la devoré en todos sus tomos y bueno sirvió un poco de de inspiración para acercarse más a la ciencia a mí particularmente acercarme más a la ciencia a la tecnología y nos incorporamos al tema de informática y a partir de ahí ya saltamos a la aviación y ahora al espacio o sea que todo fue como decía hace rato un camino que al final va orientado hacia lo que a uno le gusta eso es muy importante que uno haga lo que le gusta exactamente eso es ahí donde uno le encuentra el sentido al final a las cosas por supuesto y Alejandro para ir avanzando ya hacia el final me gustaría que nos dieras una visión de lo que se viene de aquí al futuro un poquito no sé 5 o 10 años adelante que se viene para Paraguay como ves a Latinoamérica y como ves todas estas cosas que van a ir pasando sobre todo con Artemis el ser humano vuelve a la luna que que ves hacia el futuro y cuál es tu tu visión desde la parte ya trabajando en esto y tu visión como persona que cuáles son tus expectativas y qué crees que va a ir pasando yo creo que esto hace poco tuve una charla estuve en una charla donde una persona de NASA comentaba que el sector espacial va a duplicar la inversión en los próximos tres años y la inversión va a ser diez veces más en los próximos diez años bueno entonces estamos hablando de turismo espacial de estaciones espaciales de desarrollo de bases lunares estamos hablando de minería espacial estamos hablando de telecomunicaciones a otro nivel por ejemplo la constelación de Starlink que va a dar internet a bajo costo a todo el planeta independientemente de si es un lugar poblado o no si está en el medio del mar o no y la misma tecnología se va a trasladar a la luna y se va a trasladar a Marte también en algún punto estamos el desarrollo de la inteligencia artificial hace que las cosas también vayan vayan cambiando tenemos que hacer un gran esfuerzo en la defensa planetaria existen amenazas que bueno algunas son conocidas y otras son desconocidas el espacio es una gran mesa de brillar donde las bolas están rebotando permanentemente y alguna de ellas puede cambiar de curso y significar una tragedia para nosotros entonces el hecho de ir al espacio es una cuestión de como dice Elon Musk de supervivencia para la humanidad de con la continuidad de la conciencia humana a pesar de la circunstancia que pueda suceder a este planeta entonces asegurar que este que la vida como la conocemos pueda continuar o que tenga mayores chances de continuar porque todo es muy frágil entonces esa inversión tiene que ser cada vez más para poder asegurar la sostenibilidad a nivel de nuestro planeta y también asegurar que nuestra raza humana pueda permanecer en el tiempo a pesar de lo que pueda suceder un comentario simplemente soy parte de un comité en la Federación de Astronáutica de Defensa Planetaria solamente hace falta un asteroide de más de dos kilómetros para que eso sea un evento de extinción masiva y si es que el asteroide tiene 10 kilómetros de diámetro eso es ahí se acaba la vida en el planeta hablando en términos de objetos cercanos a la Tierra y hay muchas amenazas a nivel de planeta entonces el cambio climático mismo es una amenaza tenemos que seguir avanzando en esa dirección ser conscientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente de cuidar el planeta seguir avanzando en desarrollo tecnológico y científico pero orientado a un beneficio para la humanidad para prolongar la vida para mejorar las condiciones de vida y asegurar la sostenibilidad yo creo que hacia ahí nos vamos necesariamente van a haber cambios algunos son cambios digamos más suaves otros son cambios más bruscos como la pandemia por ejemplo es un ejemplo claro que en dos años tuvimos que cambiar radicalmente nos encerraron quién hubiera pensado que un virus nos iba a encerrar a la humanidad durante casi dos años si alguien hubiera dicho esto hace cinco años hubiéramos pensado que estaba que estaba loco pero sucedió se expandió por todo el mundo y tuvimos prácticamente dos años encerrados ahora están las cosas volviendo a la normalidad y bueno son cuestiones que son imponderables y la ciencia y la tecnología está para evitar prevenir mitigar y ayudar a tomar mejores decisiones totalmente Alejandro quiero darte las gracias por tu tiempo por estar acá siento que estos momentos son muy necesarios para que podamos transmitirle a las personas que escuchan esto lo importante que es el espacio y cómo hay que involucrarse para que todos finalmente salgamos beneficiados de esto así que nuevamente te agradezco por tu tiempo y muchas gracias por el webinar muchísimas gracias Cristian un gran saludo un abrazo para todos en Chile y a todos los que están escuchando y bueno estamos a las órdenes de siempre muchas gracias y a todos los que están Gracias.